El día de ayer llevamos un documental, pero impresionante, que simplemente mostraba aquellos registros de objetos voladores no identificados que absolutamente se descarta efectos especiales, trampa u otra cosa que finalmente no son pájaros, ni luces, ni efectos, ni defectos en el lente de la cámara. Todos son ovnis verdaderos, no sólo eso, son considerados los mejores de toda la historia. Hoy día, evolucionado, y no sólo eso, tenemos nuevo. Atención, ayer mostramos con uno que la NASA negó. Atención, señor director, la ficha dice así, esto fue capturado el 28 de febrero del año 1996, esto es la misión del tamborador Columbia, la misión específica STS-75. ¿Qué ocurrió? La tripulación intentó desplegar un satélite conectando un cable de 12 kilómetros de largo, el cable se rompe, y en ese mismo momento comienzan a tomar imágenes de serie de objetos completamente anómalos que se acercan. Entre ellos, una nave gigante, con forma discoidal, que tiene una pequeña muesca. Atención, amigos míos, podemos ver este video y les cuento de inmediato que la NASA realmente filtra este video. Lo muestran, lo hacen públicos. Absolutamente, quedan todos sorprendidos. La NASA, obviamente, ni siquiera se atrevió a decir, no, eso fue a su espacial, es parte de lo que se rompió, nada. Quedaron completamente sin ninguna explicación. Pasó el tiempo, y varios ufólogos, varios investigadores dijeron, amigos míos, creo que estamos frente a la más impactante video de algún objeto que lo han identificado. ¿Nos lo pueden facilitar el original para hacer un estudio más en profundidad? Y la respuesta fue, nos encantaría, pero no sabemos dónde quedó el video. O sea, no sé cómo se perdió. Te basaste. Pero quedó esto, al menos. Parece que estuviera volando encima de la superficie, así por la sombra. Pero esto no, esto es en espacio libre. Esto es en espacio libre, absolutamente. Y esa varilla gigante que tú ves ahí, es el cableado que en un total de 12 kilómetros querían hacer un puente entre dos construcciones, pero que finalmente se cortó. Oye, pero bastó que pasara eso con una gran cantidad de objetos que no pueden ser identificados, comenzaron a acercarse, como a ver, uy, ¿qué pasó acá? Entre eso, esa supernave. Es genial, porque además como que proyecta una sombra. Sí, eso es lo que yo diseñaba. Sí, absolutamente. No está contra nada, eso, para que me quede claro. Amigo mío, les subrayo, lo que estamos viendo son videos, innegablemente, que corresponden a algo que ya, hasta el más escéptico dice, yo no creo en el ovni, pero la verdad es que no sé qué es eso. Claro. No lo puedo explicar. Claro, te basaste. Completamente, porque ha descartado cualquier otra cosa. Un orificio al medio con una muestra al lado. Un CD volando, no. Y escúcheme, iba para otro lado. Cuando pasa esto, se devuelve, se empieza en el que ocurrió y luego sigue su camino. Hoy día, amigos míos, a pedido de ustedes, porque este tema lo rompió el día de ayer, tenemos evidencias completamente nuevas a partir de este tremendo documental que solo se hace cargo de los mejores registros de ovni a lo largo de la historia. Esto sucedió en Phoenix, Arizona. Ahora, la ficha dice así, 20 de marzo del año 2005, comienzan a aparecer cinco luces y luego desaparecen de manera intermitente. Luego, solo una de ellas vuelve a aparecer a cientos de metros de la otra. De hecho, el gesto de alguna manera humano que hace a aquella persona que está dando el registro es que dice, wow, se fueron. Espero que haya quedado bien grabado el video. Y de repente, al lado izquierdo, aparece uno, pum, de golpe. Y ahí es cuando el hombre dice, wow, no era uno con varias luces, eran diferentes. Y aquí viene la gran pregunta, amigos míos. Se desintegró, desapareció y hay una velocidad inusitada, apareció en otro lado. Dígame usted, póngale prevenciador, director. Comienzan a ver las luces en una tormenta. Está justo en el medio de la pantalla. Ahí la veo, ahí la veo. Al principio, quien registra esto piensa que es solo un objeto. Claro. Obviamente, la mente trata de buscarle un sentido y dice, deben ser las luces laterales que obviamente dibujan el contorno del hombre. Y luego no. Pero puede que se ve como la forma del plato en algún minuto. Uno podría pensar que... Podría aparecer, de pronto me va a tratar de... Ahí desapareció y apareció en otro lado. Desaparece y aparece al otro lado. De hecho, se dieron cuenta de la maniobra que hace con la cámara, que él pensó, bueno, hasta acá llegó este fenómeno. Aparecerá o aparecerá de nuevo ahí mismo. O sobre la misma. Entonces, cuando desaparece, dice, oh, y ojalá haya quedado bien registrado. Oye, pero se mantiene como escondidito detrás de la nube, ¿eh? Exacto. Y desaparece y dice que, mire, atención, por el rabillo del ojo, se alcanza a ver que aparece al lado izquierdo de su pantalla y el rabo hace el giro. Ahí está. Y vuelve a aparecer. Y nos damos cuenta que eran varios. Cinco. En total se contabilizaron. Amigos míos, esto va encrechendo. Cinco, qué miedo. Hoy día vamos a ver ovnis donde no se ven simples luces flotando en el espacio, sino derechamente el fuselaje, un objeto con formas caprichosas. Debo decir a este punto que una de las cosas que desde siempre ha llamado la atención a los ufólogos que dicen, ok, vienen de planeta tanto, de no sé qué, ¿por qué cuesta tanto encontrar ovnis que sean igual a otros? Son todos diferentes. Eso es algo que nadie puede entender. Sin embargo, hoy día vamos a ver uno que se vio en dos lugares diferentes. Claro, pero puede ser el mismo, pero no se han visto dos igual simultáneamente en el mismo lugar. Sí, es como hacer un modelo y rompan digamos la... A ver, muestra mamá. Están como en Apple, ¿no? Atención, yo les prometí que no solamente vamos a ver luces. A ver, debo entender que estos son, como dice el documental, solo objetos de ovnis no identificados que pasaron todas las pruebas del mundo. Los mejores a lo largo de la historia. Pero uno de los más impactantes que parece sacado de una película es el que se vio en Nevada, con varios testigos a su haber. Julio del año 2003, un ovni circular de intenso color. Piensen que esto es previo a las cámaras de alta definición. Claro, claro. Esto es de grabación en cinta. Imagínate, digamos, así estos VHS chiquititos. Tanto así que pese cómo sería el fulgor de las luces, que obviamente se ve con una claridad asombrosa. Intenso color rojo, escatado por la cámara de un asistente a un festival musical en Nevada. Perfecto. ¿Qué nos faltó? ¿Saben por qué nos llamó tanto la atención? Porque decían, ah, es parte del show. Tiraron un número de giles. La cantidad de luces. Claro, por ahí alguien más iluso de regresar tiraron fuego artificiales que se concentraron. Pónganle el precio al director, porque lo que van a ver no está sacado de una película. Al principio no dice, mira, rojito, luces. No, pero te pasaste. Te pasaste. Eso parece una discoteca aparte por las luces. Parece. Ah, qué notable que usted menciona eso, quería Steffi, porque fíjate que el estudio determinó lo siguiente. ¿Ya? Que comenzaron a tratar de distinguir, después de pasar por varias pruebas de video, que si es que esto tenía luces individuales que la prendía y la apagaba. Ah, ya. Y dijeron, no, el objeto es sólido, pero se iluminan ciertos sectores de él. Mira, evidente. Y obviamente, ayer conversábamos de esto, que respecto, si estas luces tienen que ver como dar una señal de presencia del OVNI. Claro. O luces de aterrizaje, o cualquier cosa así. Por ejemplo, o como los focos de un auto que quieren iluminar algo que está al frente. Pero no. Dicen, a la conclusión, que se ha llegado más bien, porque en realidad menos que capturemos uno y eficientemente sepamos para qué son. Dicen que es una consecuencia del sistema electromagnético como parte del sistema de propulsión de estas naves. Vale decir, no es que quieren iluminarse, sino que es un fenómeno que se produce involuntariamente cuando están, obviamente, en los cielos. O sea, digamos que no pasan desapercibidos. No, pero es divertido. De alguna manera, es energía que libera a la máquina, que estamos viendo. Exacto. En base a sustentarse en nuestra atmósfera. ¿Sabes cómo se llegó a probar eso? Porque muchos videos de alta definición en la actualidad se dan cuenta que cuando se crean estos videos, enturbian, no sé si me explico bien, enturbian varios metros alrededor. Sí, sí, perfecto. Tienen un campo magnético, que obviamente que hace que todo lo que esté detrásito, nube, todo, se vea raro, como completamente borroso. O sea, aparte es impactante la nitidez que tiene y lo fuerte que debe ser esta luz para que se pueda ver desde tan lejos y poder definir su forma. Absolutamente. Parece una baliza, ¿o no? Parece una baliza. Sí. Pero no es constante. Da vuelta, de repente se para... Sí, no he ordenado. No he ordenado. Claro, es súper aleatorio el sistema de luces que tiene. Y como decían, fue confirmado que el objeto es solo. No tiene fuentes de luces. Claro. Simplemente se iluminan ciertos sectores a partir de algo que no podemos entender. No son ampolletas, no son leds, no son nada de eso. No son para iluminar, no son para decir aquí estamos, al parecer. Atención, esto es increíble. Esto nunca se había visto antes en video. Acuérdense, amigos míos, estamos revisando y a pedido de usted los mejores ovnis, confirmados como tal. Los mejores grabados a lo largo de toda la historia de registro de fenómenos ufológicos. Esto es en Israel. Una luz, la típica, que uno dice, parece que no es un avión, está demasiado quieto. Aparece otra y chocan. Atención. Chocan. Así es como lo describe el hombre que está grabando, más esto que fue capturado en Roch High, en Israel, 28 de septiembre del año 95. Dos objetos no identificados aparentemente chocan y están en el aire. Estoy citando al autor del video. Pero en realidad lo que parece, para que hubiera un choque, vendrían que colisionar, venirse abajo. Caer el cuerpo. Claro, que haya un estallido o algo. Lo que hacen es algo que muchas personas han dado fe de haber sido testigos de aquello, pero nunca había sido grabado. Que naves se fusionan, se convierten en uno. Como dijo Felipe ayer, que una entra en la otra. Ahora, como son igual tamaño, parece imposible eso, sino que simplemente se convirtieron en una. Algo realmente increíble. El video, señor director. Mira, Israel, 1995, está grabando hace rato, por todo ya, esto es un ovni. Y de repente le dicen, ojo, hay uno a la izquierda y se acerca a gran velocidad. Ojo, ya, ¿qué pensaban todos? Que si era que era el leito y de repente, guau, se sobre ilumina y eso nunca cae al suelo, no estalla. No. Solamente aumenta su capacidad lumínica. Y claro. Uno a otro en el otro. Exacto. Se convierten en uno. A ver, créeme que esto ya es una tecnología impensada. Exacto, el manejo de la masa de alguna manera. Pero ¿sabes qué? Exactamente, de la materia. Que dos cosas se conviertan en una de algo que no está dentro de las posibilidades. Igual. Solo a nivel subatómico. Los tamaños tampoco hay que definirlos, yo creo, por el tema de la luz. Porque la luz puede ser más lumínica, menos lumínica. Tiene un buen punto de cambio. Que la masa sea igual de grande. Absolutamente. Puede ser chico con más luz. Cuando aclaramos que las luces poco y nada tienen que ver, digamos, con las dimensiones de la luz. Lleva la atención que menos de un segundo antes que llegue la que está más lejos. ¿Cómo que lo recibe? Como que se igualan. El tamaño asociado a la luz. Tiene como el tamaño a la luz. Como que antes de fusionarse, como que aumenta la luz y se iguala. Mira, no quiero caer en fantasías de alguien que le gusta la ciencia ficción, pero casi uno podría pensar que como que se alistan para cambiar su estado de la materia. Eso, eso. Para convertirse en uno. Para poder recibirla y fusionarse efectivamente. Excelente. Atención, amigo mío, nos vamos a Ecuador. Vamos. Esto es increíble. De hecho, pasó mucho tiempo para poder probar de que esto efectivamente no era algún objeto que alguien tiró al aire porque es demasiado escandaloso este imagen. La ficha, amigo mío, dice así. En Ecuador, como les decía, año 1995, 9 de septiembre, en Guayaquil. Omnivisto en los cielos de Ecuador por más de 300 personas. Ahora, fue tan descarado este avistamiento que todos, la gran mayoría no pensaba que está viendo un ovni, entendiendo como tal algo construido de otro planeta porque decían, no, si tiene que ser algo, porque, porque, cacha la forma. Y además lanzaba un rayo hacia el suelo. El video, por favor. De hecho, bastante caprichoso, estrambótico el modelo de este ovni. De noche también. De noche una vez más, siendo que hay videos de día que los vamos a ver muy bien, Estefi. Y de repente, aquí es cuando ya la cuestión te basa. Ahí se muestra. Y con una lámpara, no sé qué. No sé si alcanzan a percibir que durante gran parte de su vuelo, lanza un haz de luz como una especie de láser astronómico. Tiene un fuego, un fuego. Que uno podría asociar aquí, es como el proceso de combustión de la nave, porque uno tiende a asociarnos. No, notable. Y ahí, acaba de recordar algo. Muchas personas pensaban, se trataba de estos típicos como globos o estos farolitos que tiran, digamos, desde hace mucho tiempo, digamos, y que tenía esta forma casi como de piñata. Finalmente se descartotó a todo esto. Se calculó que ese combustión es gigante. Es enorme. Eso mide más que un bus del Transantiago, para que vayan entendiendo. Dos acoplados. Y estaba tirando ese rayo láser astronómico por aquel entonces claramente para nada difundido. Hoy día tú lo puedes encargar o comprar en varias tiendas. Un precio no muy barato. Sin embargo, algo nunca antes visto, un rayo láser. De alto grosor, perfecto. Decimos láser, simplemente lo estoy comparando con aquello. Año 1995, una nave que hasta el día de hoy ha resistido todas las pruebas y análisis. Nadie sabe lo que es y parece una lámpara. Es bastante curioso, digamos, la forma. Tiene el fuego ahí flameando. Tiene tantas cosas que como que parece montaje. Exacto. Porque son tantas las cosas que tiene, son tantos los elementos. Y el detalle. Que yo decía, ah, esto, pero, ¿y qué es lo que es entonces? Es claro. De las 300 personas testigos, la gran mayoría decían, no, no, tiraron algo, algo bonito. Claro, para verlo. Es demasiado obvio. El telecónico decían, no, pero es que va a ser un ovni, decían. No sé, porque es demasiado joven de palo, ¿eh? Está confirmado. Sin embargo, fue la conclusión. Sin embargo, fue la conclusión. Sin embargo, fue la conclusión. Es igual, es como que es negación, 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 porque no puede ser. Bueno, sin embargo, a propósito, estamos subrayando que hoy día revisamos a propósito de un tremendísimo documental que se hace cargo de aquellos ovnis registrados considerados como los más categóricamente irrefutables a lo largo de la historia. Se han sumado más en el último tiempo, pero claramente estamos viendo ejemplos de algo que no tiene que ver con un simple compilado de nuevas luces extrañas en el cielo. Estos claramente son categóricos, amigos míos, como el de Florida. Atención con este. Esto ocurrió en el año 1995 también. Ojo, este es uno de los tantos casos donde es muy igual a otro que se vio tiempo después en otro lugar del planeta. Esto es en Redfish Point, Florida, Estados Unidos, 23 de agosto del año 95. Objeto desconocido con una fuerte luz amarilla, que incluso la videocámara lo capta como tal, con una fuerte luz, como decía, y agujeros en su circunferencia. A ver, parece broma una vez más, sin embargo, fue, ya que fue, se grabó de nuevo en otro lugar del planeta. Dicen, ok, parece que, como dice Steffi, el mismo objeto, pero que es, júzguelo usted mismo. Atención. Comienzan a verlo, llama harto la atención, están como en un poque, van grabando. Pero, ellos dicen en el relato que pudieron verlo más de cerca en algún momento, casi saliendo a los bosques. Por eso fueron como en la ciga de él. En un momento se paran, dicen, ya, grabo, grabo la hora, ahora que se ve más clarito. Pero mira. Ojo, está un poquito más abajo la altura de los árboles, está bastante abajo. Como la luna cuando te viene abajo. Y una de las cosas que siempre causa una especie de extraño pavor en el testigo, que no emite ruido alguno. Uno no está acostumbrado, una gran maquinaria que tiene el poder de volar. No, te arrepienta los oídos. Claro, tiene un sonido de una turbina, por lo menos, algo parecido. Sin embargo, eso, completamente silencioso y también de una forma bastante llamativa, que podemos quizás llegar a entender, y ojo, guarden en la memoria este objeto, porque se parece mucho a uno que se vio en otro lugar del planeta más adelante. Pero pareciera que la luz dibuja la forma del objeto. No podemos saberlo. Capaz que sea solamente una porción del mismo. Claro. Capaz que sea solo la parte céntrica y sea algo mucho más grande que no alcanzamos a ver. Exacto. Pero entendamos, en un primer intento, digamos, de tratar de comprender este fenómeno, de que en realidad es como un ovni con forma como de hamburguesa. Porque hay varios que se han visto de esa manera. Pero tú dices que se ve en otro lado. Se ve en otro lado, por eso. No, yo... No lo tengo acá porque el otro, digamos... Podría imaginar que sea como de estos globos que de repente en festivales amarran desde bien abajo y brillan. Pero si tú me dices que se ve en otro lado, igual es como... Absolutamente, claro. No, y se vio. Y era solo este modelo, nadie salió a decir, mira, en realidad yo lo fabriqué, tal o cual cosa. Sí, aparte. Estamos hablando del año 1995. Y son fenómenos que no se vuelven a repetir. Son únicos, solo que en este caso se vio en otro lugar del planeta. Pero a propósito de ovnis que aparecen en un lugar y posterior días en otro punto de nuestro planeta Tierra. ¿Se acuerdan de ayer que vimos el de Alemania? Que el tipo estaba amaneciendo. Estaba amaneciendo. Sí. Tenía una forma con una luz como baliza arriba y que era gigante. Eso sí que era tremendamente grande. Desde el porte... Y a la raza de la tierra, con la superficie. Claro, como que iba escaneando algo. Pues bien, eso era en Alemania. ¿Qué tal si yo les digo que en Pekín se vio el mismo objeto? Capturado por muchos autores de estos videos. Atención, esto es en Pekín, amigos míos, 1995 también, en China. OVNI en forma de disco y luminescencia blanca con tonalidades amarillas y azules que se movían de un lado a otro, una vez más, sin hacer ruido. En el caso del video que vimos ayer, el hombre que fue el primero y fue muy conocido en Alemania, pasa el tiempo y de repente se dan cuenta de que en Pekín aparece el mismo objeto. ¿La Alemania fue primero? Sí. Póngale ver. Es el mismo, después de muchos estudios, llegó a la conclusión, es el mismo objeto. Ahora es bastante descarado, digamos, o sea, pues se puso arriba de un complejo de edificios y como que siempre se escabulle como cuando recién está saliendo el sol, cuando la noche deja de ser y el carregallo comienza a asomar sus primeros cachitos. Perdona, Salfa, me dijiste que esto había aparecido en... En Pekín. En Pekín. El primero fue en Alemania. El año 95, ah, y lo de Alemania fue cerquita. Exactamente. Pero tiene la luz como si fuera un sol, tiene la potencia de luz como si fuera un sol, brilla mucho. Sí, y te das cuenta que es pura luz, uno más no... ¿Será eso un sistema de camuflaje que tendrá? Bueno, algunos... Como para que no sepamos bien, porque a esa distancia debiéramos ver un poco más el fuselaje. ¿De alguna manera se tira esta energía? Ahora se quería pasar piola, falló, categóricamente... No, pero para no poder definirlo como el detalle del fuselaje. O que parezca una sola luz. Puede ser, o también es que sencillamente es algo que el objeto no puede evitar. O sea, cuando enciende y comienza, digamos, a desplegarse en el cielo, no puede evitar tener esa luminosidad. Perdón, me perdí en el rato. ¿Eso es en el amanecer? Sí. Sí. Bueno, tal vez por eso, porque yo me imagino, estoy haciendo una conjetura... ¿Un reflejo del sol? ¿Cómo que sale el sol? No, porque se supone que a esa hora no mucha gente está mirando al cielo. Sí, yo creo que claramente la idea es que nadie lo vea. Claro, más allá que tú dices, claro, con esto no pasan piolas, porque es demasiado luminoso. Pero hay, claro, hay un juego ahí donde no mucha gente va a estar a ver y de poner algo que es distinto a la noche, por ejemplo. Exactamente. La noche todo va a brillar y todo te va a llamar la atención. Te va a llamar más la atención, sí. Sobre todo en China, digo yo, ¿no? Revisando los videos más impactantes que la ciencia no ha podido negar y que simplemente están en la categoría como absolutamente irrefutables. Objetos de olores no identificados, nos vamos de China a Quito, Ecuador. Atención. Nuevamente Ecuador. Nuevamente Ecuador, siendo que Chile también es una de las grandes zonas calientes. 20 de septiembre del año 1994, una flota de cinco ovnis forman un círculo que es divisado en los cielos de la capital ecuatoriana. ¿Son cinco o es uno? Ayúdenme, amigo mío, póngale atención al director. Ay, qué buena pregunta. Pareciera uno. Parece casi un juego mental, maestro. ¿Saben por qué? En algún momento dicen que son cinco porque este círculo se deforma y no por el ángulo de la perspectiva. Ya. Pero dicen que es muy sutil. O sea, solo a través de estudios métricos llegaron a esa conclusión de que alguna de estas puntos de luz se acercaba más hacia el centro. Claro, no es exactamente exacto. Y cambiaba, se salía, digamos, de la ronda. Y poniéndonos esotéricos, o sea, en ese nivel de ovnis puede ser uno, pueden ser varios, pero varios pueden ser uno. O sea, al final es como que quizás ellos no tienen ese concepto de uno o cinco. O sea, no tienen ese concepto, sino que... Claro. Y lo que más llama la atención es la velocidad. Esto es un video que yo rara vez he visto. Siempre se menciona. ¿Por qué no es un avión? ¿Por qué es un helicóptero? Porque estaba quieto y de repente, ¡pum! Sale volando. No. Y uno levemente con la vista lo puede seguir, pero claramente en una velocidad que no existe en la Tierra. 12 de agosto del año 93. Estos son Gulf Breeze, Florida, Estados Unidos. Dos ovnis desaparecen de la cámara a gran velocidad. Algunos dicen que es el mismo en dos oportunidades del mismo día. Atención, primero lo vemos a toda velocidad, algo que supera cualquier cosa construida por el hombre. Ya les vuelvo a repetir, está descartado, moca, defecto, efecto especial. Por favor, señor director, póngale play, porque después pasa del momento estático a una máxima velocidad. Lo está viendo en cámara lenta, ojo, ¿ah? ¡Uf! Oye, pero de verdad, parece una moja. Eso es posible, claro. No, pero... Este objeto, obviamente, que de hecho, después del estudio, demostró que no es alargado. O no tan alargado como uno lo ve. O sea, es la velocidad. Claro, sino que son los frames, claro, los cuadros del registro de video que se va montando el otro y que le crea una especie de, como decir, de fantasma, que obviamente a él le da eso. Pero, dicen algunos que otros objetos, yo creo que es el mismo completamente. Una esfera sólida, plena luz del día, metálica, que es lo que parece, pasa de estar completamente en estado de reposo estático a una velocidad inconmensurable. Atención, mismo día, algunos mismos objetos, para otros, mira. ¡Ay, qué quieto! Bueno, lo veamos en cámara lenta para que vean que no es que desapareció, se desplazó. Ahí está, y más lento aún, comienza. Mira, alcanza a aparecer en un cuadro, claro. Acuérdense, un cuadro en video son 30 por segundo, o sea, son 30 fotitos por segundo. Alcanza a aparecer en una de ellas, ¿vale? Es decir, la velocidad que se mueve. No, no existe nada construido por el hombre así. De hecho, ni siquiera un insecto podría simular algún efecto parecido, de alguna manera. Igual pareciera como que tiene algo alrededor blanchito. Exacto, que por eso que le daba el efecto de alargado. Dice que tiene como una, tiene un saliente que le da la vuelta al objeto, que no es completamente redondo, no es como una bola de boliche. Ojo, para que ustedes entiendan, nada, pero por ningún motivo, por la física de este planeta tridimensional, como la entendemos, puede hacer eso. Porque si es que alguien estuviera adentro, queda completamente aplastado y desintegrado contra una de las murallas. Claro, pasar de cero. Por ejemplo, si tú vas en una micro, o en un avión, que anda a cientos de kilómetros por hora, es más, de hecho. 900 el máximo. 900, tú saltas y como vas con la gravedad del mismo, no te pasa nada. Pero si pasara de cero a 900, quedan todos enterrados, digamos, en la parte de atrás del avión. Eso, la física del ser humano no puede construir nada que haga aquello. Bueno, mucha atención, amigos míos, tenemos uno que es realmente impactante, que es en Israel. Atención, ¿por qué este ovni cambia de forma? Solo un pequeño adelanto, porque este te pasaste. Las luces no es que no dibujen la forma del objeto, parece que este objeto muta de forma. Atención, el objeto se convierte en eso, porque en realidad no era así, solo un adelanto. Se parece al de que vieron de arriba, con el hoyito. Exacto, ese es solo un adelanto. El video completo al regreso de esta pequeña pausa comercial, pero eso no es todo. Porque hoy día, amigos míos, no quiero asustar a nadie, pero ya el gobierno entregó un, ¿cómo decirlo?, un protocolo de emergencia en caso de que el ébola aterriza en nuestro país. Señor director, por favor, Minsan lanzó un plan preventivo por el aumento de viajes en fiestas patrias. De hecho, ya se sabe que durante esta semana seis nigerianos van a llegar al sur del país. Obviamente, Nigeria siendo el país más afectado por el ébola. Atención, de este tremendo documental que dice cronológicamente qué va pasando en un lugar cuando se instale una pandemia, un pequeño adelanto de lo que ocurriría en el día 14. Atención. ¿Veremos cadáveres alrededor? Quizás sí. Es posible que la gente tenga que sepultarlos en el patio. Es seguro decir que debes enterrar esos restos lo más pronto posible. Una pandemia se instala en un país como puede ser Chile. ¿Qué pasa conforme avanzan los días? Tiene que haber intervención militar, todos esos detalles, al regreso a esta breve pausa comercial y, por supuesto, el famoso video que cambia de forma visto en Israel. Oye, ¿viste?